... Tras meses denunciando la importante deuda que algunos municipios que la integra mantienen con la Mancomunidad de Aguas del Sorbe por impago de las tasas de agua correspondientes, la dirección aprobó en su última asamblea el cobro de esta deuda por la vía ejecutiva utilizando los servicios de recaudación de la Diputación Provincial, o lo que es lo mismo, solucionar el problema por las bravas. Una decisión que, según el presidente de la MAS, Jaime Carnicero, se hace necesaria debido a la actual situación financiera de la Mancomunidad. Carnicero sitúa la deuda total que los diferentes municipios e instituciones tienen con la MAS en 3.400.000 euros, una circunstancia que está poniendo en peligro, según el presidente, incluso el pago de las nóminas de los trabajadores de la Mancomunidad. Sin embargo, la decisión tomada por la MAS no ha sentado nada bien a los vocales de los municipios que la integran, gobernados por el Partido Socialista, el vocal de Azuqueca de Henares, Julio García, considera que la situación económica de los ayuntamientos es más que dramática para asfixiarlos aún más, con esta medida al tiempo que pide a Carnicero que aclare cuánto debe cada municipio y cuánto adeuda la Junta, unos datos que por el momento Carnicero se ha negado a hacer públicos. ¡Gracias!